Perú 3, Bolivia 0. Si antes del partido nos decían que la selección peruana le iba a meter 3 goles a la de Bolivia en 36 minutos, ¿lo hubiésemos creído? Quizás solo los hinchas más optimistas lo imaginaban posible. La realidad es que la expectativa para este encuentro era demasiado baja. Sin embargo, los dirigidos por Ricardo Gareca cumplieron de muy buena forma y le dieron un repaso a los de Farías. La Padula, Cueva y Peña hicieron trizas a la defensa boliviana. En el primer tiempo nomás ya resolvimos el partido. Pero ojo, esta victoria aún no significa nada. Nos quedan 4 finales si queremos seguir soñando con Qatar 2022. Hola, les doy la bienvenida a la bitácora de Juanjo, un canal en donde analizamos ese deporte que nos apasiona, el fútbol. La selección peruana llegaba a esta fecha luego de perder por 1-0 ante Argentina en Buenos Aires. Gareca alineó al equipo que buscaba seguir con vida en estas eliminatorias. Galés en el arco, línea de 4 con Advíncula, Ramos, Calens y Trauco, Canchita González con Tapia de Contenciones, Cueva por izquierda, Peña por el medio y Carrillo por derecha. Y arriba, Gianluca La Padula. La selección de Bolivia llegaba a esta jornada luego de golear por 4-0 a Paraguay en La Paz. Los 11 que buscaban dar la sorpresa en Lima fueron Lampe en portería, Bejarano, Jucino, Quinteros y Sagredo atrás, Justiniano como contención, Arce, Villarroel, González y Vaca en media cancha y como delantero centro, Martins. En los primeros minutos del encuentro hay un desmarque de Canchita González. El jugador de Sporting Cristal mete el centro para la pierna de Carrillo, el arquero Lampe da rebote y La Padula inserta la pelota dentro del arco. Ya nos estábamos emocionando, pero el juez de línea levanta el banderín y luego el VAR revisó la jugada y cobró offside del delantero. Nos dejaron con las ganas de gritar ese ansiado gol del Tano. Sin embargo, a partir de ese momento, Perú activó el modo Aplanadora. Al minuto 9 por ejemplo, hay una subida veloz de Cueva. Nadie lo podía detener. El 8 juega rápido con Canchita González, quien tenía la intención de darle el pase al 9 peruano. Sin embargo, Jairo Quinteros, en su duda por despejar el esférico o no, se barre pésimo y se la deja servida al bambino. Gianluca no lo piensa dos veces y empuja el balón al fondo de la red. Finalmente, el primer gol del Tano en estas eliminatorias. La espera tuvo su recompensa para él. En menos de 15 minutos, ya estábamos ganándole a un rival directo por 1 a 0. Pasaba el tiempo y si bien es cierto que todo ocurría en área visitante, ese ímpetu de los peruanos fue lentamente bajando. Tanto así, que eran los de Bolivia quienes empezaban a tener posesión de la pelota e intentaban aproximarse tímidamente al área local. Pero allí estaba Callens apagando todos los incendios y Ramos acompañando de buena forma. Marcelo Martins estaba totalmente anulado por el 22 peruano. Y al minuto 30, hay una genial elaboración de pases que terminó en los pies de Trauco. El lateral por izquierda, que no era marcado por nadie, ejecuta un centro preciso al área. Y Cristian Cueva, con la cabeza, marca la anotación. 2 a 0 en media hora. Los de la verde estaban en completo estado de shock. Toda esa motivación por querer robar puntos, aquí en Lima, se derrumbaba cual Castillo de Naipes. Aladino fue amonestado porque la banca de Bolivia entendió que la celebración del jugador, mandando a callar a quienes lo critican, era para ellos. La banca visitante reclamó y el árbitro amonestó al peruano. Un momento sin sentido alguno, la verdad. Seis minutos más tarde, hay un centro de Trauco que era despejado por Jucino. La pelota le queda Sergio Peña, quien no lo piensa dos veces, y desde fuera del área, ejecuta un remate potentísimo. Lampe no tuvo nada que hacer. Se estiró como pudo, pero el esférico terminó al fondo de la red. 3 a 0. Partido totalmente liquidado. Creíamos que se vendría una goleada de escándalo, pero, como ya sabemos, eso no sucedería. Tanta era la impotencia de los bolivianos, que en la siguiente jugada, Franz González le cometió tremenda falta al autor de la tercera anotación. Obviamente, el árbitro lo amonestó como tenía que ser. Así concluía la primera mitad y Perú tuvo 4 remates al arco y 3 anotaciones. Impresionante. Y Bolivia prácticamente no existió en esta primera mitad. Si te gustan estos análisis, te invito a suscribirte y a dejar tu me gusta. Estaré viendo detalle todos los partidos de la selección peruana, así como de clubes a nivel nacional e internacional. Ya para comenzar la segunda mitad, habría un cambio en Perú. Luis Abram ingresó por Alexander Callens. Al 52, Cueva vuelve a meter segunda, tercera, cuarta velocidad. Nadie lo podía detener. Aladino le cede la pelota a la padula y el delantero le pega cruzado con la izquierda. Lampe saca el pie y evita así un nuevo grito sagrado para Perú. Los dirigidos por Gareca llegaban por todos lados. Por izquierda, por derecha, por el medio. Y muchos, incluyéndome, nos preguntábamos. ¿Esa era la Bolivia que venía con todas las ganas de sacarnos los tres puntos en el estadio nacional? La cosa es que los bolivianos empezarían a reaccionar. Porque al 59 vendría una jugada para los de Farías. Ramiro Vaca le pone la pelota de gol a uno de sus compañeros, quien remató muy débil. Tanto así, que Galece no tuvo problemas en agarrar el esférico. ¿Abría otro cambio en la bicolor? Entraba el 10 de la calle, Jefferson Farfán, por un lastimado lapadula, a ver qué podía hacer el atacante, quien llegaba a este partido tras la polémica por su extravagante fiesta de cumpleaños. Al 72, tras un débil despeje de un peruano, Erwin Saavedra recibe un balón y ejecuta un fuerte remate desde fuera del área. Y ahí estaba San Pedro Galece, quien se estiró como en sus mejores épocas y con un manotazo mandó la pelota al córner. Al 77 era sustituido el goleador de las eliminatorias, Marcelo Martins, quien fue intrascendente en este partido. Y en Perú, Calcaterra y Raciel ingresaron por Peña y Cueva respectivamente. Al 81, en una contra peruana, Farfán ve que la culebra Carrillo está corriendo de cara al arco y le da el pase. André, en lugar de rematar, quiere darle la asistencia para no sé quién y uno de los defensores rivales despeja la pelota. Tenemos que decir que el 18 de Perú estuvo fuera de ritmo en este encuentro. ¿Por qué será? No habrá estado en alguna fiesta durante el fin de semana, ¿verdad? Un cambio más en los locales. Entró Costa por Carrillo para jugar 5 minutos, más descuentos, sin comentarios. Y así concluyó el encuentro, con 6 remates entre los 3 palos para Perú y 3 goles, todos en el primer tiempo. Y los de la verde tuvieron 3 tiros al arco y 0 anotaciones. Con este resultado, Perú sube a la séptima posición de la tabla con 14 puntos, a 2 unidades del quinto puesto. El próximo martes nos toca nuestra segunda final del mundo. Nos enfrentamos en Caracas a Venezuela. Era una obligación ganar este partido ante Bolivia y así se hizo. Al César lo que es del César. Cuando los jugadores están teniendo una buena performance, tenemos que decirlo. Los de la vinotinto están más que eliminados y nosotros jugamos con toda la presión, ya que seguimos soñando con el Mundial. ¿Cuál es tu opinión sobre el partido ante Bolivia? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Y como siempre, y ahora más que nunca, ¡Arriba Perú!